El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves la incorporación de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, NICAAD, al Reglamento de Aplicación de Sanciones a Nicaragua, con lo que según el politólogo José Antonio Peraza, estarían preparándose nuevas sanciones a funcionarios del gobierno. Yo lo que creo es que están juntando toda la legislación que hay sobre el tema de las sanciones que se pueden poner a funcionarios nicaragüenses que estén involucrados en actos de corrupción o en violaciones a los derechos humanos. Esto lo único que muestra de alguna manera es que el cerco sobre Ortega se está haciendo más pequeño y posiblemente quieren tener todas las herramientas legales para empezar a poner más sanciones en los próximos días. ¿Por qué? Porque básicamente se habían estado utilizando herramientas del Ejecutivo, o sea, que el presidente de Estados Unidos utilizaba para sancionar, y ahora están haciéndolo un poco más amplio, buscando el Departamento del Tesoro, pero también usando ya una ley, una ley aprobada para poder tener mucho más peso y empezar a aplicar las sanciones a funcionarios que posiblemente ya muchos sabemos por dónde van. No es porque lo sabemos porque nos lo hayan dicho, pero la lógica política indica que se va a golpear posiblemente al Poder Judicial, posiblemente otros elementos de los poderes del Estado que se van a empezar a sancionar, y me imagino que el cerco se va a estrechar sobre Ortega. Esto de alguna manera es una medida, creo yo, de presión para obligarlo a que se siente a negociar un proceso de reformas electorales y que haya claridad cuáles van a ser los procesos que vamos a vivir el próximo año. El final de este año y el próximo año van a ser temas, tiempos cruciales para Nicaragua, para consolidar su democracia, para transitar a la democracia. El politólogo aseguró que dichas sanciones pueden tener la misma dirección que ha tenido en los últimos años, es decir, serán individualizadas y no será para afectar a los nicaragüenses. A ver, la NICAD podría utilizar mecanismos mucho más amplios para afectar, digamos, en general al país. Pero yo creo que eso va a ser un recurso de último momento porque fundamentalmente los Estados Unidos no quieren dañar, digamos, al pueblo de Nicaragua. Está dirigida específicamente a las personas que están cometiendo abuso para los derechos humanos que están señaladas de corrupción. Entonces, en esa de la NICAD es muy clara e incluso la NICAD tiene un acápice, no sé cómo llamarlo, donde dice que la ayuda humanitaria incluso con la NICAD se puede continuar, ¿verdad? Porque la idea no es dañar al pueblo de Nicaragua. La idea es obligar, digamos, a la cúpula gobernante a que se siente y que empiece un proceso de distensión, de recuperación de las libertades para que podamos tener elecciones en el 2021. Todo lo que se debe hacer a partir de este momento es crear el ambiente necesario para que hayan elecciones en el 2021. Para Noticias 12, Castalia Zapata.